Hola, hola, buenas tardes, amigos, amigas, conéctese, conéctese, le vamos a dar un espacio de un minutito o dos para que se ponga cómodo, para que se disponga, para que esté dispuesto a ponernos toda la atención, ¿verdad, mi querida Rosa? Sí. Entonces les damos un minutito, uno. Que se vayan conectando. Un minuto a que se vayan conectando, vamos a ver quién ya está enchufado por ahí, por aquí, por el celular. Que nos empiecen a saludar. Que nos empiecen a saludar, claro que sí, mientras yo voy a compartir en mi muro este video. ¿Va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ay, yo creo que todos en su casita, ¿verdad? Ay, sí, Rosa, ahorita todo mundo... Tú eres un experta en esto y yo aquí soy noquita en esto, ¿verdad? Para que me digas, a ver qué hacemos. Ahorita ya, tú ya estás ahí, tú nada más métete ahí para que empieces a ir viendo los comentarios. Y yo también ya estoy aquí en mi muro, ¿ok? Voy a bajar el volumen. ¿Por qué? Ay, tú cada rato te conectas para que te vean en vivo. Sí, claro que sí. Ya está mucha gente conectada, ¿eh? Ya está mucha gente conectada. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Qué padre, qué bueno que están por aquí acompañándonos. A punto de arrancar esa transmisión, ¿ok? Este, voy a pasar mi teléfono para que se lo vaya, para que se vaya cargando porque está medio descargado este, ¿ok? Pero me quedo con el otro. Y ya. ¿Todo bien? Un minutito, un minutito más para que se enchufe. Yo ya los tengo aquí en la mano. Bueno, comparta, por favor, comparta, por favor, este video. Invítelos, invites. Invite a toda la gente. ¿Cómo se llama este programa, Rosa? Bueno, pues aquí hoy ya vamos a darles algunas sugerencias, unos tips. Vamos a platicar de tú y yo, de que ya nos conocemos y cómo hemos salido adelante, ¿no? Vamos a platicar y ayudar a la gente aquí en este momento. En este momento tan importante, ¿sí? Con esta contingencia que la verdad nos esperaba. Nos llegó de sopetón, ¿eh? Así como si fuera un huracán. Así es, pero usted enchúfese, usted comparta, por favor, háganos ese honor. Señor, comparta este video que sé que va a ser de mucha utilidad, de mucha ayuda, Rosa, para toda la gente. Es una compañía en estos momentos, ¿verdad? Una compañía. Estamos, exactamente, estamos acompañándoles hasta su casita. Usted háganos el honor y el favor de acompañarnos también desde su casa, que sabemos que está ahí guardadito por disposición, disposiciones oficiales. Oficiales, pero pues porque todos saben que pues es necesario en este momento, ¿verdad? Así es. Sí. Ya está, ya vemos que está aquí ya enchufada mucha gente. Ya estamos. Ya estamos ahora, sí. ¿Qué? Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues aquí para empezar a platicarles de quién es, quién es Marcela, ¿verdad? ¿Quién es Marcela? Así es. Van a conocer más acerca de su amiga Marcela González Rodríguez, a la que usted conoce como Marcela Beltrán. Y tú, ¿tú entonces elegiste el apellido de artista? Fíjate que no, Rosa. Fíjate que no. Yo me, este, cuando comienzo yo quería que mi nombre fuera Marcela González, artísticamente. Y el señor Antonio Abundis, que es quien me descubrió como artista, él dice, no, 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 González, no. Hay muchos González ya. Tú te vas a llamar Marcela Beltrán. Y yo, ¿qué, qué? Ajá. Imagínate. Pero después ya como que empecé a agarrarle sabor y dije, me gusta. Me gustó tanto que lo registré como mi nombre también. ¿Ah, sí? O sea, yo me llamo Marcela Beltrán. Pues esa no me la sabía. Marcela González Rodríguez. Para mí es una novedad. Es mi nombre de pila. Ah, mira, para mí es una novedad. Por eso les digo, van a saber cosas que no sabían, que ni siquiera se imaginaban. Ah, pues mira, hasta ahorita, ¿eh? Eso, que no nos habíamos platicado de eso. Fíjate, Rosa, que se están. Ya se están conectando. Se están conectando. Quiero saludar, si me permite. Sí, cómo no. Tenemos mucha gente ya. Lorena Carrillo, gracias, mi reina, por estarnos. Bendiciones, mis bellas amigas. Gracias por estarnos acompañando. Hormiguita preciosa, María de Lourdes Bustos Castro. Gracias, Alicia Espinosa. Rosy, amiga, mucho gusto. Ay, qué linda de Michoacán. Ah, saludos hasta a mi paisana hermosa. Ana María Arámbula Reyes, buenas tardes. Bendiciones, gracias. Gracias a todo mundo, a quien le guste, por favor, háganos el favor de compartir este video. Va a ser muy importante para usted y vamos a tocar temas que son de suma importancia, más en estos momentos que estamos pasando, momentos de crisis, momentos de miedo, momentos de desánimo. Entonces, ¿sabes de qué? De incertidumbre. De incertidumbre. Eso es bien importante. Chabela Dueñas, mi hermosa hermana. Saludos hasta Goodland, California. Ella es de Sacramento. Ya nos están viendo. Qué padre. Geraldina Vega. Nos preocupa muchísimo no poder pagar. Ah, ok. De todo eso vamos a hablar. Sí, entre los que tienen negocios. Bahía, Cancún, qué gusto verte, doctora Rosa Chávez, la mejor. Ay, mira, también, desde Nayarit. Ah, saludos, saludos, María Elena Covarrubias. Saludos a la doctora Rosa Chávez. Mi amiga desde Zacatecas. Y la gran admiradora su ella, Marcela Betrán. Gracias, mi reina. Geraldina Vega. Proyecta Mujer de Asociación de Verdaderas Empresarias. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Aquí estoy, hermanita María de Lourdes Castro. Saludos, Carlos Nery. El cantautor Carlos Reyes. Saludos, Lorena Carrillo. Un fuerte abrazo, mis hermosas. Carlos Nery, saludos, Marcela. Saludos, mi amigo Luigi González Padilla. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Fíjense nada más qué bonito, ¿eh? Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Creo el ciclo está en curso, ¿ok? ¿Quién nos dijo eso? Luigi González Padilla. Ah, ese chico. Mira, hacía mucho Luigi que no sabía de ti, mira, qué bueno. Bueno, pues eventualmente vamos a estar checando. Pues deja de comentarte de él de una vez. Ok, adelante. Este chico venía a consulta y un día le dije, voy a tener un taller, vamos. Pues que nos toca aquel escándalo que hicieron de que iba a haber un tsunami. ¿No te acuerdas cuándo fue? Que no saliéramos nadie de más. Pues tuvimos que suspender, pero lo alargamos unos días. ¿A dónde estuvieron? Hace tiempo que iba a haber una tormenta terrible, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo fue eso? Un huracán y bueno, que iba a llegar hasta acá y que a la hora de la hora no había nada. Y la verdad es, a ver, lo hicimos en Tapalpa, un lugar hermosísimo. Y despuesito de eso, cambió tanto Luigi que después el hermano, no, ¿cuál fue conmigo? Bueno, son dos hermanitos ellos. No, es cierto, el Manuel es el que fue conmigo al taller. Pero los dos, bueno, han sido mis pacientes. Pero después se casó, no, él le ha ido muy bien. A los dos son muchachos muy trabajadores porque ellos dicen, los han puesto a trabajar desde niños. Claro, claro. Fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? Puede haber tormentas, va a haber tormentas, puede haber tempestades. Y en esas tempestades, en esas tormentas que son más que pruebas, van a caer algunos árboles. Póngame atención, por favor. Algunos árboles van a caer, pero la mayoría de la tierra, la gran parte, vamos a hablar de un 80, 90 o más, 95, 98 por ciento, va a ser beneficiado con todo esto. Créalo, créalo. ¿Por qué? Porque estamos en el momento en la recuperación de la madre tierra. Estamos recuperando los ríos. Estamos recuperando familias. El medio ambiente, doctora. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué es lo que hace que la gente se enferme? Yo pienso, he estado documentándome en estos días más que nunca, su amiga Marcela Beltrán, Marcela González Rodríguez, es terapeuta también. Soy terapeuta en hipnosis catártica regresiva, en aromaterapia y en Reiki. Aquí mi preciosa Rosa, ¿es doctora? Tengo un doctorado en homeopatía, estudié primero patología clínica, después psicología y pues hago una combinación holista. ¿Qué tal? Entonces, estamos con una persona. En sintonía de las dos, ¿verdad? Sí, en una, hay armonía. De hecho, se respira un ambiente bonito aquí. Espero que usted también lo respire ahí. De esperanza, Rosa. Pues mira, rápidamente voy a decir, yo conocí a Marcela y dicen que somos ángeles que te encuentras desde otras vidas. Bueno, yo fui a un evento de un grupo de periodistas y Marcela nos deleitó en el lugar, aquí es un lugar muy bonito, muy cerquita, ¿verdad? Aquí cerca de una pirámide, cerca de Plaza del Sol. Ajá. Entonces, este, cantó ella, yo ahí la conocí y al final, no me acuerdo si te mandé un recadito, ¿sí, verdad? O te hablé con ella. Me mandaste un recadito porque estaba cantando una canción. Una canción y entonces le dije, oye, sería bueno que le cambiaras esta frase o algo, ¿verdad? Déjeme decirles que yo soy compositora y ella creyó que yo había compuesto esa canción. Sí, sí, entonces, pues nos seguimos platicando, al final nos seguimos platicando, me regaló uno de sus discos y ella me dijo, sí, sí, se la cambio. Dice, no es mía, pero se la voy a cambiar. Le dije, pues es más conveniente porque hablaba de un tema que tenía que ver con mi mamá. Con los hombres, usted es un mal hombre, sin hombres, señor. Y al final dice, dice, usted es egoísta, caprichoso, mentiroso y aún así, así lo amo yo. Y yo dije, ay, ¿cómo crees? Le dije. ¿Hasta crees que yo, Marcela Beltrán, iba a cantar algo así para algún hombre? Claro que no. Le dije su correspondencia, ¿no? Con todo mi respeto que me merece, el sexo masculino, de verdad. Y respeto y admiración porque es, es después de Dios el primero que pisó la tierra, después de la creación de los animales que fueron creados, formados. Que fueron evolucionando. Que fueron evolucionando. Sí. Después de los animales que fueron en la tierra, el hombre es el primero, antes que nosotras las mujeres. Ok, entonces, le decía que vamos a unir ahora nuestras experiencias. Yo estuve documentándome, Rosa, en esos días, preocupada por la situación en un principio. Ahorita no estoy preocupada, créamelo. Estás ocupada. Estoy haciendo lo que me corresponde hacer a mí. Y en estos dos días, me di a la tarea de documentarme más acerca de, acerca de todo lo que está hablando de todo el mundo, que está paralizando a nuestros hermanos, que está paralizando al mundo entero. Ay, que sí, mucho miedo. Y que es esta, esta pandemia de COVID-19, que de verdad, no puede tocarlo a usted, o sea, de verdad, métase eso en la cabeza. No puede tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque es muy bajo el índice de, de mortandad. Todos podemos contraer el, el virus, ser contrajeados todos. Pero, el, el índice de. La mayoría de las veces es leve o moderado. Así, Tomás, sí. O sea, y lo demás, si es grave, es porque hicieron algo y es del, es ahí donde me toca a mí, este, darles otra opinión. Porque, mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Lo primero que hacen en cuanto tienen temperatura, porque empieza con fuerte temperatura y dolor fuerte de cabeza, ¿sí? Que, que hasta hoy sabemos que cualquier gripa es de esta familia que se llama coronavirus. Pero este otro, pues, se hizo más bravo, que fue evolucionando, se hizo más bravo. Dicen que lo crearon, no, a la fecha yo no puedo ya afirmar nada, porque. Yo tampoco. Porque, bueno, ya hay tantas hipótesis que no sé cuál de ellas sea. Pero, hasta hoy sabemos que cualquier gripa es de esta familia. Entonces, puede ser una gripa leve, pero a la hora de que te espantas, entonces, aquello se agrava. Bueno, entonces, empieza con fuerte temperatura. Lo primerito que hace todo mundo, porque es una creencia de añales, donde dicen que si no bajas la fiebre, te va a afectar el cerebro y te van a dar convulsiones y demás. Entonces, la gente se asusta. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que yo tuve un caso muy cerca ya hace un mes, ¿sí? Y entonces, jamás le di nada para la fiebre. Simplemente, bueno, pura miopatía, pero al estilo antiguo, ¿sí? Frotaciones, una toalla húmeda en el abdomen, otra que le te ponían aquí antes, que luego todo eso se fue olvidando, ¿no? Entonces, la fiebre es para matar el invasor, ¿sí? Entonces, al tumbarla, pues ya le echaste valientes de agua a los soldaditos que tenemos adentro, ¿no? Que son los glóbulos blancos, ¿verdad? Encargados. Entonces, bueno, ya le hiciste en la torre. Pero después, como empieza a dolerles el pecho, o tienen tos, antibiótico. No, pues ahí ya le dieron en la torre el sistema inmunológico y aquello se va agravando. Entonces, mi participación es con ustedes, es para decirles, ¿no? Confíen, los que confían en un buen homeopata, confíen en su ayuda, en sus sugerencias. Claro que no se agarren nomás comprando, porque ahí alguien les mandó un video y dicen que para todo nos vamos a aliviar con eso, ¿verdad? Bueno, entonces depende mucho de qué tan ansiosos y qué tanto miedo estén para que ustedes abran la puerta al invasor, ¿no? Todo el tiempo y ahora, ay, bueno, ahora sabemos tanto, tanto que todo el tiempo hemos nosotros convivido, ¿sí? Somos parte de una cadena en este planeta y todo el tiempo hemos convivido con microbios. De hecho, nuestro cuerpo está lleno de microbios. Sí, la flora intestinal, no saben los millones que tenemos de bacterias. Y nuestra piel, ¿no? A mí me preocupa muchísimo que estén laves y laves y laves en las manos y que se estén poniendo gel y gel y gel y gel. ¿Por qué? Porque están quitando las defensas naturales. Tenemos unas bacterias en toda nuestra piel que son las que nos protegen. Entonces, si todo el día están duros y duros y duros, pues entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener unas dermatitis después. Pero mira, para no ahondar más en eso, ahorita que tú decías, hablando de los huracanes y eso, pues yo me acabo de acordar, cuando yo estaba niña, mis padres se casaron y se fueron a vivir a Tecomán. En este tiempo Tecomán era como una selva porque dice mi madre que cuando llegaron todavía no había ni luz. ¿Te imaginas con ese calorón, verdad? ¡Wow! Bueno, entonces mi papá nos encontró las oportunidades porque pues así era. Tenía una mente de empresario y ponía un negocio y ponía otro y ponía otro. Entonces, construyó una casa muy cerca ahí de la iglesia, muy grande, y abajo puso una mueblería, arriba vivíamos, estaba recién hecha la casa. Pues ándale que viene un ciclón y el mar dicen, no sé si fue real pues porque está a ciertos kilómetros, y el mar se vino hasta Tecomán, ¿no? Entonces aquello, pues no había por dónde se fuera el agua. Y duró varios días como en Venecia, todo nadando. Así que imagínate tú los muebles y todo, ¿no? Él y mucha gente. Yo recuerdo poco, pero sí que la gente salía a ver si encontraba leche. Pues más ahorita no, ahorita si salimos a comprar encontramos, pero pues en aquel momento no. ¿Qué hizo mi padre? Pues yo nunca vi que renegara, que dijera nada. Al levantarse puso otro negocio, ¿no? Nunca se rindió. Entonces, eso yo he aprendido en familia. La historia de él también trae, mataron a su padre. Entonces aprendimos lo que hoy, hace un tiempo le pusieron resiliencia, que es esa fortaleza. Y eso es lo que yo admiro de Marcela. Marcela es una mujer con muchísima fortaleza. Hace, ¿cuánto? ¿No hace años? Dos años. Hace dos años, Marcela perdió a su hija. Y bueno, yo la veía así como, nunca la vi tirada. Bueno, o sea, a lo mejor, ¿verdad? Nunca te dejaste, ¿verdad? Así. ¿Cuál fue el momento más difícil? El momento más difícil. El momento más difícil fue cuando, fue recién. Fue el impacto. El impacto, el choque así de, es cuando, cuando se mezclan todas tus emociones. Es cuando dices tú, no es cierto, esto no puede ser cierto. O sea, tengo que ir y verificar. Porque esto no puede ser cierto, no es cierto. Eso no, eso a mí no me está pasando. Eso no le pudo haber pasado. ¿Qué edad tiene? La negación, 25 años. Entonces, es. Y además su hija tiene una niña. Así es, así es. Valentina hermosa, que espero que estén viendo este video y poder verte y poder abrazarte, mi niña herbella, que sabes que te amo, te amo tanto. Entonces, te decía que el momento más difícil fue, fue, fue ese. Para mí fue ese el momento de, de recibir la, la noticia. Estaba yo lejos de Guadalajara y fue, me cayó como una cubeta de, de agua fría. En todo mi, en mi alma. En mi cuerpo no, no. Mi cuerpo no, no sentía mi alma. Como que te anestesiaron. Tu cuerpo estaba anestesiado. Mi, mi, mi alma fue una cubetada de agua fría. Mi cuerpo fue cuando más fuerte, se puso más a la defensiva, más, más rígido y más. Fue cuando dije, o sea, ahorita es cuando es, es el momento de, 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 de demostrar de qué estás hecha. De qué estás hecha. Ese fue, ese fue el momento más, más crucial, más difícil. Entonces, tú estabas fuera de la ciudad cuando pasó eso. Yo estaba en Vista Hermosa, Michoacán y me vine manejando de allá. Ya no encontré el cuerpo de mi hija en casa ahí. Ya se lo había llevado la, la CEMEFO y hasta el martes fue cuando yo, es el sábado en la noche. Por cierto, este, yo hablé para que la pusieran arriba en la lista porque quizá cuando te la iban a entregar, ¿te acuerdas? Sí, me, 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 de hecho se tardaron, pues fue del sábado, pasó en la noche esto, me la entregaron el martes y el miércoles la sepulté. Entonces, sí Rosa, es muy, es muy difícil, el ser humano enfrentamos pruebas, yo lo llamo así. Pero yo creo que la más difícil de tu vida. La más difícil de mi vida ha sido esa. Ahorita estamos también en una prueba familiar porque mi hermana María Ochoa, que no sé si está conectada ya o si se conectó ya, que por cierto, Chabela Dueñas, que es mi hermana, dice, saludos, doctora, hermosa, Dios la bendiga siempre. Qué bonitos sus zapatos. Gracias. Qué bonitos sus zapatos. Mira, este, son de Tlaquepaque, ya los compré. Ahorita les damos saludos a todos los que estén viendo, mi licenciado querido de San Luis Potosí, que se acaba de cancelar el evento, bueno, evento que tenemos ahí en la feria y también la grabación del videoclip de un corrido que le hice, que se llama El Ángel del Pueblo, al licenciado José Reynaga Maldonado, que está, quedó divino. Y vamos a hacer videoclip, pero pues por toda la contingencia que hay a nivel nacional, este, posponemos para nuevo aviso el videoclip. Mire, le decía que, le decía que he estado documentándome y quiero recomendarle, antes de que otra cosa suceda y antes de que se me olvide, que vea, por favor, a Edmundo Velasco en YouTube, así como lo escucha. Edmundo Velasco, en donde él nos dice, él es una persona reconocida, de verdad, muy, es una eminencia y él nos está regalando, o sea, él no da sus cursos, pero es en unión, en solidaridad con todos nosotros, está regalándonos el curso. Son tres, tres videos que se los recomiendo. Edmundo, acuérdese, Edmundo Velasco. Por favor, véalo, ahí se va a dar cuenta desde dónde viene todos los temores que nos, que nos, que nos están paralizando, que nos están haciendo, que, que estemos encerrados en casa y, ojo, yo digo que debemos de tomar las precauciones siempre, no nada más ahorita que estamos atravesando esta, esta pandemia, esto que se salió del control del psique, de la mente humana, Rosa. ¿Qué es lo que enferma a la gente? El temor. ¿Por qué? Porque baja su, su sistema inmunológico, baja sus defensas. Y el estrés. O sea, el estrés. Su autoestima se viene abajo por tanta, por tanto bombardeo negativo. Dígame usted, hay tanto bombardeo negativo acerca de cuántos muertos van en tal parte, en tal parte, en tal parte. ¿Por qué carajos no nos dice el gobierno y esos noticieros amarillistas? ¿Cuántas personas se están salvando? ¿Cuántas personas presentaron, dieron positivo, pero no tuvieron más síntomas? ¿Por qué no nos dicen eso? Ah, si se murió una persona, murió por coronavirus, o dos personas. Mi hermana está integrada. Y el diario, hay gente que nomás está buscando el número de muertos en todo el mundo. Así es. Precisamente, a lo que le das poder, es a lo que atraes a tu vida. Claro. Lo que resistes, persiste. A lo que tú le huyes, es a lo que te persigue, es a lo que te alcanza. Exacto. Ok, entonces tenga mucho cuidado. Mi hermana María Ochoa está ahorita en un hospital de Los Ángeles, California, con coronavirus, con COVID-19. Ella duró varios días con fiebre. Ella se fue, la internaron, porque ella tenía problemas ya para respirar. Ok, ella está ahorita esperando a que le puedan, al quitarle el oxígeno, pueda seguir respirando por ella misma. Hoy en la mañana lo hicieron los doctores. Empezó a bajar su frecuencia y tuvieron que conectarla nuevamente al oxígeno. Ok, pero aquí, ¿qué es lo que debe de hacer? Elevar sus pensamientos positivos, perdonar, perdonar, pedir perdón por mis antepasados, por el daño que yo les haya podido haber hecho, por el daño que les hayan podido hacer ellos y generación tras generación, el daño que hayamos podido haber hecho tanto a Dios, a la naturaleza, a los demás. Tenemos que liberarnos, doctora. Sí, y ¿sabes qué otra cosa es muy importante? Cambiar el pensamiento. Porque siempre que estamos con nosotros mismos, como en estos encierros, la mente empieza, bueno, revolucionadísima, ¿no? Entonces, ahí hay que bajar la velocidad o tratar de controlar y entonces en esos casos decir, yo estoy en paz, en mí hay paz, estoy en armonía con todo mi cuerpo. Y luego se imaginan, desde la punta del pie, van ustedes poco a poco mentalmente imaginándose que sus células, ustedes pueden ponerle la figura a la célula que ustedes quieran, ¿no? O la carita que ustedes quieran y se van poco a poco a poco respirando profundamente, ¿sí? A los que tienen dificultad para respirar, como me estás diciendo, simplemente manejen el pensamiento y no dejen que se vaya al miedo a cosas negativas, ¿sí? Y repetir eso, tengo derecho a estar sano, tengo derecho a ser feliz, yo estoy en paz, en mí hay paz, ¿sí? Si pueden, pongan su mano del lado del corazón, si la otra pueden, lo ponen en el lado de la zona del ombligo, que le decimos, o se llama el plexo solar, y entonces ustedes están en contacto, así como que se abrazan, ¿sí? Pero no dejen que el miedo y que ya estén pensando que van a morir, ¿no? No, no, al contrario, dices, a mí en este momento no me llevas, ¿sí? Niégase a irse, eso es bien importante. Te llamé a mi madre anoche porque, este, hablé con ella, ella estuvo en contacto, ella está en la casa de mi hermana, Lulú Ochoa, María Ochoa, quien está internada, este, que por cierto le mando todo mi cariño, un abrazo de luz, todas mis buenas vibras y la de muchísima gente que está pidiendo por, por su recuperación y por la de todo, por todas las personas que están atravesando. Están atravesando por esta, por esta prueba, que no estaban tan positivos porque la prueba es de que, de que dieron a positivo, entonces no, es momento de desprogramar, hacer una descodificación, ¿sí? Y soltar, soltar. A partir de ahora, yo soy luz, yo soy amor, yo soy sana. Vamos a cubrirnos con un, con, en un tono rosa, vamos a cubrirnos, así mentalmente, cierra sus ojos y cubra a las personas que están enfermas en un manto rosa, en un manto dorado, ¿sí? ¿Qué es? Con luz, así, vía luz alrededor, en todo lo que se llama, el campo áurico. Así es. Mira, les quiero compartir, mira, ahorita me acordé. Hace yo unos años que yo empecé, estaba pasando por un duelo también y entonces empecé a sentirme pues muy, muy debilitada, me acuerdo que fue por ahí en las fechas, cerca de Navidad, ¿no? Y entonces le pedí a mi hijo que me acompañara a hacer una última compra que necesitaba y la verdad es que yo no acostumbro, este, a decirles a mis hijos que me acompañen, pero así como me sentía. Estando en la tienda comprando, me empieza una tos que no se me quitaba, pero fuertísima. Entonces no podía ni hablar y a señas le dije a mi hijo, arráncate. Y yo nomás le iba diciendo por dónde porque no podía hablar, no podíamos parar y entonces me acordé de un otorrino que había conocido hace unos días y ya llegamos ahí. Por cierto, su actitud de él no me gustó mucho, pero bueno, este, me dijo, este, pues oye, traes una fuerte bronquitis, necesitas tomar antibióticos. Y para mí decir eso, yo que soy homeopata, pues dije, chin, pues ni modo, ¿verdad? Si no se te va a hacer neumonía. Bueno, este, compro los medicamentos, les digo con todo el dolor de mi corazón, pero me dijo, pues estás grave, ¿no? Yo sabía que era porque, pues yo traía un dolor bien fuerte, pero este, emocional, ¿no? Entonces al día siguiente me levanto a desayunar, regreso, estaba, yo sentía mi cuarto tan frío, tan frío, de por sí, bueno, es frío, pero en ese momento yo lo sentía como un refrigerador. Y se me ocurre meterme otra vez a la cama, ¿sí? Después de desayunar me meto a la cama. Error, error fatal. Pues ahí empiezo a sentir que me iba, que me iba, que me iba. Y llegó un momento en que yo sentía que iba así, todo mi cuerpo, nomás lo veía que iba bajando, bajando, bajando a un pozo negro, negro, negro. Nunca vi ninguna luz. Y una voz me decía, levántate y bañate. Y levántate y bañate. Y yo cada vez escuchaba esa voz, más lejos y más lejos. Y la voz, pero la oía ya, al último la oía tan leve. Levántate y bañate. No sé cuánto duré en esa lucha entre lo que se llama el eros y el tanato, la vida y la muerte. Y me di el levantón y me metí a bañar como me estaba diciendo la voz. Y en el baño dije, no me puedo ir. No me puedo ir porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Mi hijo me necesita. Y en ese momento yo sentí y dije, me caía el agua en la cabeza. Y entonces empecé a decir, todo lo malo que traigo se va. Sale de mi cuerpo. Bueno, salí y dije, solté a la persona, solté y dije, tú sabrás lo que tienes destinado para que aprenda. Y entonces sentí que me liberé. Mejoré muchísimo. Sentí que solté lo que no podía soltar. Después, un tiempo después, resulta que tengo un accidente, me caigo y me iban a operar. Y en ese momento me mandan a hacer todos los estudios y resulta que había tenido un infarto. ¡Guau! Ya de nada más. Fíjate, fíjate. O sea, ¿cómo? No me lo creen. Dicen, ay, ¿cómo? No fue al hospital ni nada. Pues yo no sé cómo. Un milagro, lo que ustedes quieran. Pero ahí aparece. Después me vuelven a operar a los años. Otra vez me vuelvo a caer. Llevo dos cirugías de brazos. Y vuelve a aparecer. Pues sí, sí, tuve un infarto, Marcela. ¿Sí? ¿Cómo me recuperé? Fíjate, o sea, igual así como tú te levantaste. ¿Nada? ¿Digresaste? Entonces yo regresé, efectivamente, porque dije, yo no me voy. Yo todavía tengo mucho que hacer y que dar. De verdad, eso lo hice cuando me estaba bañando. ¿Sí? Entonces, si ustedes se niegan, no se bajan. ¿Sí? ¿Cuántos que tienen cáncer se han recuperado? Le decía yo a mi madre, es como cuando te dicen, mire, ahorita, ahorita lo que estamos viendo, coronavirus. No, no, bueno. O sea, la gente lo ve como un caos. No, no, no. Como la muerte. Y el dengue igual. El dengue. Tiene dengue. Sí, sí, no, la muerte, la muerte. Ojo, yo le decía anoche a mi madre, les comentaba, madrecita, es como cuando te dijeron a ti, tiene cáncer. Sí. ¿Sí? ¿Lo revisan? Tiene cáncer. Regina. Regina. A ver si me salí, perdón. Sí, sí te saliste, pero ahorita lo, ahorita lo, no pasa nada. Yo soy muy mala para estas cosas. Bueno. No se preocupe, estamos en vivo. Sigue. Entonces le decía yo a mi madre, es como cuando te dijeron, tienes cáncer. Ella ya lleva muchísimos años batallando con cáncer, ¿ok? Sí. Cosa que a mí, a mí en lo personal, me he cansado de decirle a mi madrecita, perdona, suelta, ya no cargues con cosas del pasado. Y es ahí a donde hablaba hace ratito, cuando les recomendé que vean a Edmundo. Sí. Por favor, véanlo. Ahí va a entender el porqué de tantos problemas de salud en las personas, el porqué tanto miedo a esto que se está presentando. Si usted tiene un sistema de defensas elevado, una actitud positiva, usted atrae lo que piensa. La libras, aunque te den la libras. Mira, yo no le tengo miedo al coronavirus. Y la gente dice que estoy loca. Pues seguramente. Pero ¿sabes a qué le tengo miedo? ¿Sabes a qué? A la crisis económica. Porque yo sé que esa nos va a afectar a todos. Porque yo ya la viví muy fuerte varias veces. ¿Sí? Y cómo eso te lleva a problemas de salud. Entonces, ¿por qué no le tengo miedo al coronavirus? Porque yo sé que siempre me estoy cuidando. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después? Cuido mi alimentación, cuido mis actitudes, no me estoy lavando todo el día las manos porque siempre lo hago. Siempre hago. Entonces, yo ya tengo una disciplina de cuidado, ¿no? Hoy, lo que está pasando en estos tiempos es que muchos se están disciplinando. Ahora otra cosa, Rosa. ¿Qué está pasando ahorita? Mira, mire, respetando con toda el alma, respetando las creencias que usted tenga, respetando todo esto, la tierra, el universo, Dios nos está pidiendo a gritos que hagamos un alto. De verdad, que nos frenemos, que hagamos un alto para ver qué mundo les estamos dejando a nuestros niños. O sea, si no paramos, esa vida tan agitada, tan llena de estrés, tan llena de falta de amor, de valores, ¿a dónde vamos a llevar a las nuevas generaciones? ¿Qué les vamos a dejar? Es que están muy materialistas. Nomás quieren aparatos. Entonces, te vamos a dar. Más quieren aparatos y mira. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Yo soy una, una, fui una muchachita, una niña, trabajadora, trabajadora. Escúchelo bien. Y aquí hay familia mía que está viendo este video. Trabajadora. Saben que no están mintiendo. Saben que no miento. Y saben que hablo con la verdad y pueden decirme públicamente mentirosa, si no fuera así. Yo desde la edad de seis años, yo tejo. A los siete años yo ya me ganaba mi dinero tejiendo ajeno. No, escucho bien. Una niña de siete años ganando su propio dinero tejiendo carpetas, haciendo colchas, haciendo manteles. Usted se puede imaginar siquiera, pero ¿sabe por qué? Porque yo quería, yo quería ganar, yo quería superarme, yo quería aprender, yo quería ser útil ahí. Ser útil a los demás. Y así hacía, pues dicen que tejo muy bonito, seguramente sí porque. Yo tampoco, esa me la sabía, yo también tejo, pero nunca habíamos hablado del tema, ¿no? Así es, yo estudié dos agujas, yo estudié dos agujas, yo estudié alta cocina, repostería, este, se hace el gancho, se hace carpetas, se hace manteles, se hace colchas. Somos de las dientes, este y yo, somos de las dientes. Se hace punto de cruz. Sí, somos de las dientes. Se hace armadones, se hace carpetas, servilletas para las tortillas. O sea, todo eso yo lo hacía. Pero, ¿qué cree? También desde los siete años de edad, yo me iba una niña, se la puede imaginar, flaquita, porque estaba muy flaquita, yéndome con el costalito, aquí, de limas, o de granadas, o de guayabas, o de tomates, o de chayotes. Todo lo que tenía la huerta de mis abuelos, que amé tanto, fueron mis padres, mi mamá Carmen y mi papá Juan. Iba a venderlos afuera del templo, a la misa, cuando salían de misa de ocho, yo ya estaba ahí, la niña, afuera, con un costalito y con mis pilas, vendiendo, vendiendo. O sea, yo aprendí ventas, a mí no me asusta la crisis, a mí no me asusta, porque ahí es donde sacas de lo que estás hecho, ¿sí? O sea, hay mil maneras. ¿Cómo la van a vivir otros? Es lo que me preocupa, ¿verdad? Es momento de despertar. Claro, es lo que estamos tratando de transmitirles, sí. Exactamente. Que no tengan ese miedo, sí. Que dejen el miedo, porque el miedo paraliza, idiotiza, y aparte, no se empobrece. Sí, claro. Sí, si usted, yo siempre he dicho algo, y lo voy a decir toda la vida, Rosa, solamente a los huevones y a los tontos les va mal. Solamente esa gente. De verdad, que se preocupe la gente que está acostumbrada a extender la mano. Esa generación que estaba ahorita de ninis, que no hacían nada, que nada más estaban, eh... Esperando que los papás o alguien los mantenga. Los mantenga, les solucione todo. Los patrocine. Así es. Entonces, que se preocupen ellos, que se preocupen las muchachitas que están buscando hombres ricos, sin importar si estaban guapos, si les gustaban o si no, para estar con ellos, exprimiéndolos. Y me refiero a exprimirlos de su bolsa, de su bolsillo, de su cuenta. Ajá. ¿Ok? Es cierto. Entonces, que se preocupen esas personas. Usted, que sabe, como su amiga Marcela Beltrán y como Rosa, que sabe y busca otras alternativas, tiene la oportunidad. En este tiempo que está en casa, por Dios, vamos a hacer crecer nuestra creatividad, crear cosas. Tengo una amiga que se llama Rosalinda, está haciendo unos árboles tan hermosos de piedras y de Shakira. De los que se han antes. Vamos a negar uno, divino. Entonces, vamos apoyándonos unos a otros. Mire, vamos a hacer que siga circulando la economía. Claro. Entre nosotros, entre nosotros, en la tienda de la esquina, en el mercadito de la esquina de nuestra casa, que ya los teníamos olvidados y ya estaban de verdad a punto de la quiebra. Un supermercado grande, en donde nos dan más caro todo. Sí, ahora deja platicarte de las limas ahorita que dijiste, ¿sí? Y, bueno, yo les voy a contar una anécdota que yo escribí en uno de mis libros que se llama Los Padres Malabaristas. Escribí varias anécdotas. Escritora, las dos. Escribí, bueno, resulta que yo me iba a las vacaciones al pueblo de mi mamá que se llama San Gabriel. En ese tiempo también, cuando yo estaba muy niña, tampoco había luz. Si yo me acuerdo de las planchas aquellas tan pesadas que les ponían carbón, fíjate, entonces yo soy de la prehistoria, ¿eh? Bueno, resulta que mi abuelo tenía, atrás de su casa, le decían, en el corral, ¿verdad? Le decían, en el corral, ¿verdad? El traspatio de su casa tenía, pues, siembra de limas y otras que es una variedad que se llama naranja lima. Y en los árboles estaban, pues, ahí llenos, ¿no? Mi abuelo no era tan comerciante como mi padre, aunque también ellos hacían queso y vendían, y vendían la leche. Tenían vacas. Bueno, un día se me ocurre y yo digo, ¿cómo es posible que se da? Pero bueno, pues yo nací entre comerciantes, mi padre y la familia de mi padre. Entonces, le dije a mi abuelo, oye, abuelito, ¿me dejas vender las limas? Tú haz lo que quieras. Entonces, los niños, yo ya era muy líder desde entonces, los niños del barrio me seguían. Y les dije, vamos a vender las limas, traigan unos baldes de su casa. Corrieron por un balde y empezamos todos a cortar, llenaron los baldes de limas y le dije, vayan a venderlas. Yo les puse el precio. Al ratito, mira, fíjate, fíjate qué anécdota tan linda. Silas y filas esperando a limas. Los niños corren y les compran todas las limas y al ratito llegaron y pusieron el dinero, todos pusimos el dinero y empecé a contarlo. Y dividí en partes iguales, siendo que yo era la dueña de las limas. En partes iguales les repartí a los niños cuando las limas eran mías. Yo debería de haber llevado mayor ganas. No, igualito. Tenías que dar el mínimo de un 25%, un 50%. Ahora sabes de esas cosas, pero yo en ese momento era una líder bien democrática, bien democrática. Eso se le llama inocencia, eso se llama solidaridad. Claro, es un ser líder democrático, ¿no? No era gandalla ni nada. Y de ahí en la vida así fui y sigo, ¿sí? Buscando. Siempre que, a veces pongo cosas en el Facebook y luego no me acaban de entender porque luego piensan, si me quejo de algo piensan que estoy hablando por mí. Le digo, no, por todos los que les pasa y no tienen la facilidad de hablarlo o de decirlo y se tragan el coraje. De expresar. Siempre estoy pensando en los demás, ¿sí? Es importante, Rosa, voy a hacer un paréntesis aquí, si me permitas, expresar sus emociones. Siempre cuidando la forma en que lo hace. Exacto. ¿Ok? O sea, habemos personas que somos demasiado directas y esto no le gusta a la gente. No, sí, ya lo sé. Sí, tú y yo tenemos ese conflicto. Sí, con la gente. Con la gente, pero ¿qué prefiere usted? Gente lambiscona que le hable solamente para que usted no se enoje. Sí, que le dé por su lado. Y le dé por su lado. Exactamente. O gente de verdad que le estima, de verdad que le ama y que le habla fuerte y que le habla con las palabras. O que te dice. A lo mejor no tan dulces que yo quisiera. Por ahí tengo una amiga que ya nos está viendo en Zacatecas, que he seguido la confrontó fuerte y luego me dice, se queda callada. Y luego ya después. Y se enojan. Este, me ha dicho, este, me caracudiste muy fuerte, pero, pero, después lo tomo en cuenta, ¿no? Si yo le digo, ay, discúlpame, pero pues es que yo así hoy, así soy, así hablo, ¿no? O sea, siempre veo, ¿cómo? Si yo a usted le llamo la atención, no se la voy a llamar nunca, ¿ok? Pero si yo a usted le digo algo que no le gusta, créamelo, se lo digo con todo mi amor, con todo mi amor porque le amo. Porque a la gente, si yo no la amara, si yo no le amara, a mí me valdría madre lo que usted haga y lo que le pase y lo que piense. Entonces, mucha gente de verdad no tolera eso y prefieren, prefieren que les estén dando por su lado. Oye, pues. Y, 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 o sea, sí, o sea, ¿no? A ver, espérame. Aunque no estén de acuerdo. Fíjate bien, el, 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 el subsecretario de salud que se ha hecho en estos días tan famoso, pues porque tiene mucha facilidad de palabra, pero a veces dice cosas que a mí no me gustan porque el otro día acaba de decir que casi el 80% vamos a estar enfermos y dije, yo zafo, ¿verdad? Cancelado, cancelado, cancelado. Bueno, pero este hombre es un lambiscón, o sea, le dijo al presidente, la verdad, este, hace unos días, al principio le dijo al presidente, es que él no se enferma, porque él está protegido. O como si se pusiera su cama con lo moral, o como dijo, ¿verdad? Entonces, eso es lambisconear, porque nadie, nadie está a salvo, ¿no? Nadie, estamos exentos. Pero nomás por, entonces eso es lambisconear. Pero, pero en nuestra mente está el no atraer lo que no queremos a nuestra vida. Claro. Y si, y si llega, acéptenlo, no se pongan en pánico. Mira, no sé si has visto a los hombres cuando les da gripa. Ay, se están muriendo con una gripa. Benditos hombres. ¿Verdad? Entonces, mira. Exagerados. Mira, mi padre nunca lo oí quejarse y le amputaron una pierna. Y la otra, con problemas de circulación. Es que hay niveles, no se crea. O sea, hay de hombres a hombres. Hay de mujeres a mujeres. Sabemos de mujeres a mujeres. Traemos, pues, otras enseñanzas que nos dieron donde la verdad, bueno, no quiere decir que todo estaba bien, pues. Sí, también no se acostumbraba mucho, pues, la queja, el sufrimiento, que anduvieras presumiendo el sufrimiento. Al contrario, ¿no? Estaban como más con sus sentimientos guardados, ¿no? Y sus emociones. Pero, pero, ¿cuántos hombres de veras con una gripa luego quieren tomar la cantidad de medicamentos y eso complica el cuadro? Después les da sinusitis, después siguen enfermándose. Entonces, calma. Si ustedes se enferman y empiezan que con la gripita, que el ardorcito de garganta y eso, cálmense. Y vuelvan a repetir lo que ya les dijimos al principio, ¿no? Ahora, si me permites, quiero, quiero saludarles, quiero compartirles aquí. Compártelo, por favor. Yo ya lo compartí en mis 110 grupos. Espero que en todos me lo acepten este video porque es muy importante que sepa y que, eh, que deje el miedo a un lado, ¿ok? Qué lindo. Tenemos mucha gente en Los Ángeles y de muchas partes. Sí, Valeria García, lo está viendo. Daniel Pérez nos manda saludos. Mira, mi... Saludos, señora Rosa. Mi prima. Marisol Fonseca. Carmen, Carmen. ¿De dónde? De Los Ángeles. Saludos a toda la familia. Pati, la mire, muy bien. Muy buena información. Felicidades. Juan Manuel Campos, saludos. Juan Fernández Arellano, saludos. Guillermo Rocha, lo está viendo. Liz López, saludos. Cordiales, licenciada. David Cruz está viendo el video. Guillermo Rocha, saludos, señoras hermosas. Gracias. Lolis Castro, también lo está viendo. Alma Elizabeth C.G. Está viendo el video. Saludos, mi alma preciosa. Juan Fernández Arellano, un gusto saludarte. Marcela Beltrán, abrazos, amigo. Teresa Víctor Cervantes está viendo el video. David Cruz, saludos. Marcela y compañía. Si pueden dar algún consejo, claro que sí. Ya les estamos dando muchos consejos. Oye, Fernando Esparza, que he querido que lo conozcas. Él toca el sax. Ay, Luis Escobar. Y amigo, otra hermosura. Mira, él casi no ve. Pero tiene una mirada del alma que tú no tienes idea. Entonces, a ver, cuando a lo mejor hasta puedas tocar una canción con él. Sí, claro que sí, que me acompañe. Sí, nos está viendo. Ánimo, amiga. Josué Reynaga, querida. Bendiciones infinitas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, te quiero. Miguel Ángel Benítez, Marcela Chávez. Saludos y bendiciones hermosas. Gracias. Así es, amiga querida. Saludos primero. López Pedro, saludos. Daniela C.G. Hasta Michoacán, saludos. Hasta Kumuato, Tanuato, Michoacán. Chonita, yo ya escuché el primero y de verdad se los recomiendo. Nos va a ayudar a todos. Así es, hermana. Nos va a ayudar a todos a escuchar. Métase a YouTube y vea, por favor, busca Edmundo Velasco. La vacuna eres tú. De verdad. Ahí va a despertar su conciencia y va a darse cuenta que todo está en nosotros. La vacuna, la gente está esperando la vacuna y luego comparten ahí una que ya descubrieron la vacuna y en tres horas se alivian. Por favor. Mentira, Bill. Mira, no te pueden poner una vacuna si estás enferma, Marcela. Entonces, ¿cómo fregados dicen que en tres horas te vas a aliviar? Para prevenir. Por favor. Ajá. Las vacunas nada más se ponen cuando su cuerpo no está debilitado, porque si no es contraproducente. ¿Sí? Entonces, son mentiras. No estén esperando la vacuna. La vacuna está en lo que estamos diciendo, en los pensamientos, ¿sí? En la actitud mental, ¿sí? A ver. El miedo abre la puerta para que entre. Es como ustedes, dejen la puerta abierta a ver si no entran a los ladrones. Los ladrones a los zancudos, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, está también aquí Mirela. Hola, doctora. Qué gusto escucharla. Buena vibra y bendiciones. Enrique Espada. Hola, amiga. Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, otra amiga linda. Mira, una amiga. Mi amiga. Desde Los Ángeles, California. Lourdes Espinosa. Ellas, que son cristianos también. Una linda mujer, que le digo, dear sister. Saludos. Iván Silva, Antonio Guerrero, Cisnero. Otra amiga desde Torreón. Carmen Guerra, tu prima. Mi prima, sí. A ver, ¿quién más está aquí? Mi prima tiene una hija que canta hermoso. Búsquenla también por ahí. Van a decir, pero, pues, ¿cómo que es mi sobrina? ¿No? Claro que sí. Mira, el esposo de mi prima se apellida Joveida, ¿sí? Entonces, Annalise Joveida se llama mi sobrina. Canta, ¿no sabes? Divino. Divino. Sí, sí. Bueno, pues, ya haremos otro programa de música. Ah, fíjate que sí. Pero ahorita, este, entonces, te decía yo. Mira, mi prima desde San Felipe, Baja California. Saludos. Hasta allá. A toda la raza hermosa que se muera en California, en cualquier parte del mundo. En donde quiera que estén. Queremos hacer una red de gente optimista. Sí. Sí. Nada de estar allá en el WhatsApp, esté mandando puras cosas negativas o pesimistas. Queremos. Y una red de solidaridad. Sí. Y una red de solidaridad. Aquí hagan de cuenta que estamos firmando todas un compromiso. Una red de solidaridad y de actividad y de compartir cosas buenas. Si ustedes empiezan a hacer algo, compártanlo y compártanlo. En lugar de estar compartiendo lo malo, ustedes digan, voy a ayudar aquí y allá y más allá. A partir de hoy. Sí. Claro. Sí. Vamos a ser bien solidarios porque pasando esta contingencia, nos vamos a levantar económicamente. Invencibles, más que victoriosos. Exacto. Sí. Nada de que, nada, no estamos, estamos ahorita calmados, pero no derrotados. Así es. Estamos. Calmaditos. Tomando fuerza. Mira. Sí. La flecha para poder ser lanzada y llegar a su objetivo, tiene que ser hecha hacia atrás, hasta atrás. Vamos a matar lo que se pueda antes de, para impulsarla. Claro. Y estamos en ese momento, en el momento de agarrar impulso, de retomar nuevas fuerzas. Sí. Estamos haciéndonos, estamos haciéndonos más conscientes de la importancia de disfrutar a la familia. Sí. Rosa. A los amigos. Hay familias unidas. Hace rato dije yo, compartiré, no compartiré, compartiré, no compartiré. Iba a poner una publicación en la cual dijera, hermosa amiga, tu marido ya no se perfuma, no se afeita, no se viste así bien requete guapo. Todos ganan en pijama. ¿Sabes por qué? Porque aquí te está demostrando que no lo hacía por ti, pero dije, no, me voy a ver muy cruel, me voy a ver muy cruel. Es un chiste de mal gusto, pero vamos haciendo cosas más divertidas, chistes positivos. No bulla, no haciendo bulla de lo que estamos viviendo ahorita, no, ¿sí? Vamos compartiendo, como decía la doctora Rosa Chávez, vamos compartiendo, vamos dando nuestro granito de arena de lo mejor de nosotros. Vamos siendo luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas de la gente que todavía permanece dormida en su subconsciente. Vamos siendo ese impulso. Vamos a actuar como resortes psíquicos que hagan que la gente brinque, que la gente se levante. Que se contagien. Se contagien de esta buena vibra. Del optimismo. Mira, cuando nosotros nos cambiamos de casa, que fue en plena crisis del 94, miren, esa crisis del 94 nos agarró a todos también así bien dormidos. No, no la esperábamos, ¿no? Porque estábamos en abundancia con Carlos Salinas a cambio, bueno. Y fue una cosa tremenda como la que estamos viendo ahorita, ¿no? Cerradero de negocios y demás y nos costó pues levantarnos, ¿no? Pero bueno, a nosotros se nos juntó con tantas crisis, porque una y siguió otra y otra y otra, ¿no? Nos robaron toda la casa. A mí me robaron el, no se pudieron llevar el carro, pero me pusieron una pistola. Era, no tienes idea. O sea, estábamos agotados de tanto. Pero un día, después de que mataron al perro y nos robaron todo, nos, yo senté a mis hijos y a su papá, nos sentamos en el suelo, puse una vela en el centro y nos tomamos de la mano y les dije, ¿de qué van a dar gracias? Así, temen, o sea, empezaron cada quien y dice uno, de que estamos unidos, de que estamos vivos. Lo material no me importa. Y vaya que nos dieron en la torre feo, porque mi hijo tenía su equipo de cómputo, mis hijos diseñadores gráficos se habían llevado todo, Marcela. entonces dijo, estamos vivos. Y el, el otro, mi hijo Ricardo, es, él, él les, tiene su tiempo, no es tan rápido. Y su papá, me acuerdo que se desesperaba y me decía, ya, déjalo, déjalo. Y yo nomás le decía, cuando ya le dice, yo ya conozco, yo ya lo conozco. No, hombre, soltó un discurso y empezó a decir, gracias por esto, por esto y por otro. Lo que se llevaron, lo que nos robaron, no importa, estamos vivos, no, no sabes, nos tomamos de la mano, lloramos, y esa fue la fortaleza para levantarnos, seguir adelante. Y eso te ancló y te preparó para cualquier crisis que se presente en tu vida, tú ya sabes cómo librarla, tú ya sabes cómo salir de esa crisis. Y sabes qué, mira, ayer te mandé un mensaje y me dijiste, pues, ¿qué te pasa, no? Ayer sí, la verdad, yo tuve una catarsis, porque me sentí tan presionada por los mensajes y la gente que me hacía preguntas y demás, y yo estaba escribiendo mi editorial semanal, y la verdad, me entró una desesperación, ¿me acuerdo? ¿Se vale? Bajé a desayunar y hace cuenta que me habían agarrado a trancasos, me dolía todo, le dije a mi hijo, ay, no sé qué me pasa, me duele todo, sentía como una bola que me quemaba en el abdomen, porque es mi punto, mi intestino, ahí se me van todas las emociones. La concentración. Y entonces, este, de pronto, desayuné, pero me seguía sintiendo muy, muy rara, muy rara, y entonces, bueno, pues, una toma de homeopatía, y se me ocurre, y tomo una escoba, y me salgo a barrer la calle, tardé bastante, porque había muchas, tengo una jacaranda, y de pronto, Marcela, que empiezo a llorar, y dejé que saliera, y empecé a llorar, y llorar, y llorar, tanto remedio. El haber barrido, el hacer algo físico, me ayudó muchísimo, y ya mira, después, se me quitó el dolor de cuerpo, entonces, no se detengan de llorar, no se detengan, si ustedes quieren reclamar, enojarse, escríbanlo, hágalo, los consejos que les podemos dar, escríbanlo, ¿saben qué? Si es con una persona, y la vas a ofender, y se va a lastimar, quémelo, quémelo, o vayan a enterrarlo por ahí, si está viva, si está muerta, ustedes quémelo, pero escriban todo lo que quieran, hace días les pedí que hicieran su carta, ¿sí? ¿Su carta? Sáquenlo, sáquenlo fuera, ¿sí? O, vayan, vayan con un terapeuta, mira, la gente está tan encerrada, que me dice, oye, es que me siento, ¿por qué no vienes? Ay, es que me da miedo salir, digo, pues a mí no, yo te recibo, pero no vienen, entonces, también, bueno, nosotros, ¿cómo les ayuda? Mira, la verdad es que. Diles a tus pacientes, diles, yo voy, no quieres venir tú, permíteme, yo voy. La verdad es que yo sí fui con una paciente. En la entrada de tu casa, dejo mis zapatos, me das el antibacterial, me lo pongo, lo que quieras, me roceas de la isol, todita, todita, pero atiéndete. Sí, oye, la verdad es que sí lo hice la otra vez con una paciente, porque me queda cerca, y porque pues la conozco aparte, ¿verdad? Pero dices, también tienen que hacer un esfuerzo, Marcela, y confiar en ellos mismos, y decir, sí, sí voy, sí, sí salgo, eso ya es un paso adelante. Prometemos contestar cada uno de los mensajes, tanto la doctora como su servidora, Marcela, ¿verdad? porque son muchos, gracias, gracias, gracias por estar enchufados, sí, después puedes tú ya meterte y contestar uno por uno, pero mire, el ser humano, yo, Rosa, tú, no lloras porque seas débil, no lloras por debilidad, no lloras por debilidad, lloras porque tienes derecho a cansarte de estar aparentando que eres fuerte, porque te cansas de ser fuerte, o de guardar cosas, cargas que no te corresponden, que no te pertenecen, entonces, como dice la doctora, si tú tienes necesidad de llorar, llora, llora, ve, si tú eres creyente, en ese ser superior, llámalo a mí, Jesucristo, dobla tu rodilla, ya es momento, dice la palabra de Dios, que si su pueblo se humillare, él, de verdad, retira todo enojo, retira toda ira, retira toda peste, retira todo virus, todo, 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 pero el humillarnos, el doblar nuestra rodilla ante un ser supremo, nos enaltece, el humillarnos, hace que nuestras plegarias, nuestras oraciones, el ser humilde, la humildad, hace que toda esta energía, se eleve hasta, hasta, hasta llegar a nuestro creador, y tocar su corazón, ok, yo no digo que esté descorazonado, o que sea insensible, no, créalo que no, yo siento que a él está doliendo, mucho ver, todo lo que está pasando aquí con nosotros, pero es consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios actos, y a lo mejor han de decir ustedes, muchos han de decir, y yo qué, y la verdad, sí, van a decir, yo no he hecho, yo actúo bien, yo soy honesto, pero bueno, recuérdense, una manzana podrida, pude a todas las demás, entonces, esta ambición, de los grandes líderes que tenemos, sí, no digo grandes, de grandeza interior, no, no, económica, o sea, a ellos nomás les importa el dinero, entonces, eso nos castigan a todos, porque es una manzana podrida, que nos hizo daño a todos, entonces nos llevan, es un sistema, y también en nuestra familia Rosa, también en nuestra familia, no, bueno, estoy diciendo, pero si hay personas que dicen, oye, yo actúo bien, y tú dices, y revisas, bueno, todos tenemos algo que revisar para crecer, nadie podemos estar exento de esos, pero si tú dices, estos otros, porque a ellos también les va tan bien, si hacen cosas tan malas, ¿no? Tú haz lo que te corresponde a hacer. Pero miren, yo les voy a compartir una frase, ahorita alguien que me hizo que me recordara, yo tengo una frase, en todas las cosas que me han pasado en la vida, que no han sido nada fácil, pero todas han sido enseñanzas, aprendizaje, crecimiento, cuando me cortan una rama, me lleno de renuevos, esa es mi frase, ¿sí? Que no se me olvide, porque digo, ¿cómo? Como un árbol que somos, llega alguien con un hacha y te rompe la rama, o te quiso prender fuego, y no te alcanzó a quemar todo, pero entonces, eso te va a podar, y te vas a llenar de renuevos. Y hablando de frases, ¿sí? Hablando de frases, hay una frase que a mí me identifica, dice mi hija, dice, esa frase es de mi mami, entre más pronto te adaptes a los cambios, menos los sufres. O sea. Por supuesto, sí. Sí. Aquello que rechazas. Entre más pronto te adaptes a los cambios, menos los sufres. Yo, usted me ha visto que transmito, que les canto, que me he hecho mis chascarrillos, que me, este, les cuento los chistecillos de vez en cuando. Está como este chiste, del, del este, de la peste que llegó al, al pueblo. ¿Sí la sabes? Sí, sí, sí. El de la peste que llegó, llega y está un campesino ahí y ve la peste que va entrando al pueblo. Ey, ¿a dónde vas? Y la peste le dice, voy por 500. Y le dice el campesino, ¿cómo que vas por 500? ¿Por qué? Porque se me da la gana. Y se mete. Y el campesino no tuvo otra más que seguir arando, seguir arando. Y a otro día, ve, que pasa la peste. Yo nada más llevo 500, los demás murieron de miedo. Es verdad, Rosa. La mayoría, la mayoría de la gente está contagiándose, atrayendo, infectándose por el miedo que está generando. Está segregando ese imán. Fíjese lo que le voy a decir. Cortisol y adrenalina que nada más le está circulando. Ese imán que es el que atrae todas las virus. Y el coronavirus no es más que la gripa y la inflamación de tus pulmones, que se unieron. Bueno, y a veces no llegan los pulmones, nomás a los bronquios, ¿no? No alcanza a llegar a hacerte más daño, ¿no? Así es. Sí. Yo quiero recomendarles que tomen café, Rosa. Café. El café contiene, miren, esas vacunas que están ya, esperemos que ya estén al alcance de todo el mundo. ¿Cómo para qué llevarle vacunas? Vamos llevándoles consejos para... Consejos prácticos. A partir de ahora, le guste o no le guste, tómese un café tres veces al día. Descafeinado. Pues no es tan bueno el descafeinado porque tiene mucha química, más bien el natural. Entonces, el natural en la mañana y al mediodía que se tomen un café. Y el que les reste, los restos del café, pónganlo ustedes en sus plantas. Abonen. Porque además, y además, este, hacen que no vengan los, los moscos ahora con los... Café de grano, entonces, puede ser café de grano, es el mejor. Es el mejor. Entonces, a partir de ahora, mire, el café contiene los componentes que trae la vacuna para, contra el coronavirus. O sea, son tres ingredientes que no se los voy a descifrar porque no se me graban, ¿eh? Se los voy a anotar, se los voy a anotar en esta publicación. Pero déjenme decirle otra cosa bien importante, ¿no? Se necesita vitamina C. Si ustedes van a tomar naturales, mucho mejor. ¿En dónde está? Toronja, naranja, guayaba, lima, mandarina, todo eso tiene, además de otros, ustedes busquen qué frutos tienen vitamina C. El arándano tiene mucho más que todos esos. Bueno, también vitamina A, pero lo mejor es que se adhueven las frutas, ¿no? Que andar tomándolas así. Pero bueno, si ustedes van a tomar vitamina C, la vitamina C no se acumula, entonces la que no se necesita sale fuera. Y el ácido fólico igual. Ustedes tómense una pastillita de ácido fólico todos los días. Pero la vitamina C, si ustedes la van a comprar en la tienda, no se la tomen en la noche, ¿no? Porque puede causarle reflujo. Entonces, en la mañana, todas las vitaminas, en la mañana. Vitaminas diuréticos, en la mañana. Y no, también, no exageren de ir a comprar el montón de vitaminas, porque muchas no son hidrosolubles y se acumulan por ahí en el hígado, ¿sí? Pero esas sí son importantes. Le digo, yo tengo años tomando ácido fólico diario. Y mejor que consuman fruta, porque si no, termina de la cuarentena, vamos a salir rodando de nuestra casa a todo el mundo. Y entonces, ahorita que muchos tienen ansiedad, están come, 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 ¿no? Entonces, pues traten de hacer este ejercicio y, y miren, este, de relajación o de yoga, de lo que ustedes quieran, ay, no, no es necesario que vayan a algún lado. Métanse ustedes a YouTube y ahí van a encontrar cantidad de tutoriales. Así que no hay, no hay pretexto. Yo nunca he hecho ejercicio, ¿eh? Yo, yo nunca he hecho ejercicio. Ya estamos a punto de terminar. Mi preciosa Rosa. Yo nunca he hecho ejercicio, pero, déjeme, déjeme ver, creo que me voy a animar a hacerle un video. Ajá. Un video haciendo ejercicio desde casa, ¿ok? Sí, hay que hacer otro, ¿verdad? Para que usted se motive y, y también se ponga a hacer, porque mire, yo ya empecé con unos kilitos que tengo que quitármelos. No me agrada, porque si no al rato ya mi vestuario no me va, ya no voy a entrar en él. Bueno, para los que no saben y no nos oyeron al principio, este, Marcela es una gran cantante y, y una, este, canta autora. Tiene canciones con mucho contenido, ¿sí? Para que, igual ella puede ir a cantar a donde ustedes quieran, ¿eh? Así es, hace ratito recibirla. Hasta, hasta Estados Unidos, ¿verdad? Sí tienes pasaportes. Así es, visa. ¿Ah? Tengo todo para ir allá. Todo tiene, ah, mira, para que vean, para que se la lleven, porque después de esta contingencia, tenemos que bailar, cantar, y trabajar, y hacer todo lo que sea, ¿sí? Tengo que echarle ganas para levantarnos, porque si en la del 94 nos costó trabajo, ahora no, porque tenemos demasiadas herramientas para levantarnos, ¿sí? Que vamos a tener que dar un giro, pues sí, y que los gobiernos, que el gobierno de la sociedad civil unidos, nos van a tener miedo. Eso no se les olvide. Porque vamos a hacer muchas cosas, y yo ya estoy viendo muchas cosas de gente que se está uniendo, y que van a hacer muchas cosas solidarias, y de verdad, que nos tengan miedo. Al contrario. Unidos somos más que vencedores, más que victoriosos, vamos a salir de esta, creando que sí, y más fuertes y más unidos que nunca. Así que mi querida Rosa. Sí, dice, dice aquí uno, este, ¿qué opinan de los que hay? Se aprovechan de la desgracia para robar como el gobernador de Jalisco, y como todos los demás, pero les digo, ¿por qué? Porque estamos desunidos. ¿Saben qué nos desune? Los partidos. Hasta, bueno, hasta los partidos de fútbol, se pelean, que por uno de él, y hay otra cosa. Y es un juego. Marcela, que no se me olvide esto. Cuidado con la xenofobia. ¿Qué es esto? Nada más porque una persona es de fuera, la están atacando terrible. Cuidado con eso. Sí, no quiere decir que sea contaminante porque, oye, ¿de dónde es la amiga, la maestra de yoga? ¿De Tailandia? ¿De dónde? Sí. Sí. Y tiene años viviendo aquí, Marcela, y ahora nadie le habla. Ay. O sea, como que si ya te haces el virus, que te brote por todo. Cuidado con eso. Estamos en el momento de unirnos, de verdad, y de ser solidarios unos con otros, y de que usted le hable a sus amigos, a su círculo de amistades. Usted conoce gente, de verdad, que es menos afortunada que usted. Entonces, Chihuahua, una llamadita, puedes contar conmigo, aquí estoy. Yo se lo dije desde el primer video que compartí en esos días. Si yo puedo servirle y ayudarle en algo, mire, donde hay una tortilla, comemos dos, no pasa nada. Sí. Yo me como la mitad, y usted se come la mitad. A los frijoles. Bueno, yo les quiero decir que yo doy consulta, mi consultorio, para los que están fuera, mi consultorio está aquí, cerca de Plaza del Sol, es municipio de Zapopo, pero bueno, entendémonos si es Guadalajara, pero también doy mucha consulta telefónica, y tengo pacientes de Estados Unidos, de Canadá, me han hablado, y la verdad, sí ayuda, sí funciona. Sí, yo les doy recomendaciones. ¿Qué te parece si la gente que se enchufó con nosotros, que se conectó, y que están aquí a la cerca de nosotros, nos digan qué es lo que están haciendo para ayudar en su economía, y qué están vendiendo, y cada uno, ¿qué están vendiendo? Podemos echarnos la mano, ¿verdad? Podemos echarnos la mano, ¿ok? ¿Le parece? Hágalo. Pues sí, pues ya vamos a cerrar esto. ¿Como tú? ¿Qué eres homeópata? ¿Qué eres psicóloga? ¿Qué eres psicóloga? ¿Sigue terapeuta familiar? Y su amiga Marcela Beltrán, que elaboró productos de aromaterapia artesanal, desde shampoo, cremas, cremas para rejuvenecer, olor, spray, por Dios, o sea, dígame usted, díganos usted, qué es lo que usted pone al servicio de nosotros. invítalos, los que quieran vender lo que tú vendes, invítalos. Claro que sí, pueden hacerlo, ya les dije, yo puedo ayudar, puede ser una fuente de ingreso para usted, créanlo, háble al 3311-779-465, y para sus citas con la doctora, al... Yo voy a... Tres veces tres, 166-9272, y bueno, ahí está mi página, rosachaves.com.mx, me encuentran en todos lados, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Ok, y a mí me encuentran como Marcela Beltrán en YouTube. Oye, y deja decirles, que fue tan rápido ponernos de acuerdo el otro día, ¿verdad? Que te dije, oye, tenemos que hacer un video. Cuando estamos vibrando en una misma frecuencia, en una sintonía, se influyen cosas bonitas. Y bueno, aquí con sus sugerencias, lo volvemos a hacer. Claro que sí. Y vamos a ver qué tema les puede servir a ustedes, ¿sí? Sugiera usted los temas que quiera, y le prometo que para la próxima, le voy a cantar, aunque sea un tema aquí. Somos sus amigas, la doctora... Rosa Chávez y... Marcela Beltrán, mil gracias. Paz y bien para todos ustedes. Un abrazo de luz.